que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz y nuestro corazón bienvenidos al canal de fernando javier cous espiritual ya estamos aquí para los unas nuevas predicciones que sé que os va a ser de vuestro interés primero os invito a suscribiros aquí en el canal youtube si lo he hecho antes dando la campanita para creativas todas las notificaciones sobre horóscopos rituales predicciones y todas y todas las novedades que siempre tengo con cariño respeto hacia vosotros si además atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por retirar te lo pongo muy fácil mándame un whatsapp al más 34 682 585 651 número que tienes en pantalla y te diré cómo funcionó cómo trabajo y cómo puedo ayudarte instagram y twitter como fernando j coach y no te olvides amigo o amiga dar un me gusta en la página oficial de facebook en ferno javier cous espiritual producemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación como ya sabéis muchos de vosotros hemos empezado nuevo contenido en instagram así que si eres de esas personas que todavía no sabes conmigo ni están vente conmigo a instagram arroba fernando j coach y que no te lo cuenten y ahora sí vámonos con esta predicción que vosotros me habéis pedido en comentarios que queréis saber sobre enrique capriles pues vamos a ver su salud y vamos a ver a nivel de trabajo a nivel político cómo le va a ir en este 2021 vale recordar siempre con cariño con respeto no tengo nada preparado y estamos grabando a día 13 de febrero 2021 son las 7 de la tarde hora española bueno pues hayan se han volteado dos cartas bastante interesantes que es la justicia y la torre lo que justo vamos a mirar lo que es la salud nos está indicando alguna alteración energética vamos a ver qué nos quieren decir de enrique capriles en la salud vale se vuelve a repetir la jugada se voltea la otra vez la torre lo que nos indica realmente que alguna energía por ahí no está del todo muy bien vale vamos a ver bueno por ahora gracias a dios a nivel de salud no se le ve nada importante tenemos simplemente lo que que es la carta de lo que es la emperatriz junto al mago tenemos la papisa y ahora aquí tenemos un momento de alteración energético que es el ermitaño el colgado y la justicia yo no descarto realmente estamos grabando como acabo de decir en marzo en febrero el 13 de febrero yo no descarto que realmente vaya a haber una alteración un poquito energética en cuestión de dos tres meses como una caída o sea yo le veo estresado le veo teniendo muchas cosas en la cabeza y eso hace que realmente pueda debilitar su energía y pueda provocar algunos estragos sería muy bueno que en estos momentos si enrique capriles capriles ve esta predicción es muy importante que preste la atención absoluta porque le están diciendo es hora de calmarse para todos los seguidores de capriles la hora de calmarse y relajarse porque porque tiene unas cartas en futuro que no son muy beneficiosas para él tenemos la torre tenemos el juicio tenemos el loco tenemos enamorados el papa en la rueda la fortuna la muerte la luna el pelador y el diablo lo que nos está indicando realmente que a partir de mayo junio a partir de ahí hay un cambio de energía y un cambio de vibración donde realmente yo no descartaría que hay algún hospital o algo es algo de hospitales en para él este 2021 lo digo con respeto con cariño pero sabéis que soy claro sincero a lo que veo siempre vale le hablan algo de hospitales le hablan algo de médicos le hablan como una caída bastante importante por alguna situación él te va a tener que cuidar mucho mucho también su energía y su entorno porque es como si también fuera a recibir algún impacto de algo energético en este 2021 tenemos las muertes junto a la luna el emperador y el diablo incluso también tiene que cuidarse también con todo lo relacionado con el bicho el bicho posiblemente haga un estragón o que vaya a tener algún tipo de infección importante en este 2021 pues es bueno que se haga un chequeo es bueno que realmente se se organice su vida en este momento es para que el futuro que es lo que estoy diciendo realmente no sea tan grande como en estos momentos os lo estoy pintando porque si es cierto que sus energías realmente van a estar alteradas y donde yo le veo una caída bastante fuerte así que capriles cuídate algún chequeo áctelo presta atención también al tema del bicho que a lo mejor se está escapando un poquito por ahí los detalles y sobre todo cuidado con la gente maliciosa porque yo no descarto que tú vayas tener algún tipo de traición importante en este 2021 y que por ahí también tengas algún problema fuerte ahora la muerte junto a la luna el emperador y el diablo eso siempre nos habla de traiciones importantes y algún susto por alguna situación cuidado también incluso con el coche el vehículo porque podría ser también representado como algún tipo de accidente o alguna situación así así que cuídate presta más atención y si conduces no conduces con tanta rapidez y con tu cabeza muy bien colocada mira tu coche para que esté a punto y que no sufras ningún tipo de alteración en él y ningún tipo de accidente mi consejo con cariño y respeto ahí te dejo tu predicción capriles ahora vamos a ver a nivel político cómo se va a representar este 2021 para ti estamos grabando 13 de febrero 2021 7 de la tarde hora española enrique capriles a nivel político cómo está representado este año hay su vida no hay su vida como cómo va a estar la situación recordar con cariño con respeto para todos incluidos siempre las personas que tengo en esta mesa así funciona vuestro amigo ser bueno él está intentando agarrar posición y agarrar fuerza pero amigos amigas que la caída de él es le dé como bastante fuerte yo no creo que realmente capriles realmente vaya a poder subir vaya a poder florecer más fuerte la intención es es que si tiene ahí el papa el emperador la luna el mundo el juicio la emperatriz y la sacerdotisa pero algo sucede hay unos cambios de energía que de repente sale como desplazado por alguna situación no sé si te va a tener que también ser la salud o qué va a ser pero aquí realmente como que no le van a dejar alzarse alzarse y como que no le van a dejar realmente fluir tiene la torre tiene la justicia tiene el diablo y el colgado lo que le vienen como muchos problemas de golpe y muchos problemas duros o sea cuidado incluso también con cosas de leyes cosas de la justicia y no descartaría realmente que a lo mejor vaya a salir algo importante algo importante que estuvieran oculto o en la oscuridad y que le vayan a sacar o que le vayan inventar vale pero le hablan como problemas importantes para él en este 2021 si él buscaba lo que era el poder si tú buscabas capriles lo que era subir evolucionar y el poder ser realmente de nuevo estado otra vez en la palestra realmente y volver a intentar ser como presidente o algo yo te diré una cosa mantente muy alerta vienen muchos problemas a tu alrededor es mejor esquivar en estos momentos las cosas antes de meterte en los líos vale y si evitas estos problemas luego ya y tenemos unas cartas mucho mejores y mucho más positivas ahí cuando tenemos la estrella tenemos el sol tenemos la templanza la fuerza del carro y el ermitaño lo que nos indica realmente un cambio de energía y de vibración más positiva para ti a nivel laboral pero ahora te hablan de este momento a cuidarse cuatro o cinco meses porque algo va a suceder que te van a dejar descolocado y que seguramente no te dejen alcanzar tu propósito y tu proyecto con cariño con respeto te lo digo es lo que dicen las cartas luego ya veremos qué es lo que sucede bueno amigos amigas esa ha sido la predicción para él yo espero que realmente haya sido de vuestro interés se ha sido así por favor no desde compartir de etiqueta realmente a tus amigos y para que todo el mundo sepa la predicción también de enrique capriles incluso también puedes etiquetarle a él por supuesto que sí que además atraviesas un mal momento en tu vida que no sabes por dónde tirar que tienes dudas ya sea en el amor salud trabajo y no cualquier problema o situación que atravieses mándame un mensaje whatsapp y te informamos encantados del procedimiento de mis consultas de talos evidencia instagram y twitter como fernandojcoach y no te olvides amigo o amiga dale un me gusta en la página oficial de facebook en fernandojaviercoach espiritual cuando nos vemos en vivo y en directo no te pierdas la notificación yo por hoy me despido siempre como siempre con amor y con cariño ya sabéis cómo lo hago que dios te bendiga que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine a cada uno vosotros sumando muchos abrazos yo veo en el siguiente programa pues ya sabéis dónde aquí con vuestro amigo ferrando javier cous espiritual